Bueno... Vamos a ver lo que tiene papá y esa cara, ¿no? ¿Pasó? Vienes el 24, el 31, año nuevo y yo con la misma ropa en... ...la vaina fule... Pero... ...yo te puedo solucionar eso. ¿Tú cómo me vas a solucionar eso, Rayo? Solo dime... ...y ya. ¿Claro, Rayo? Sí, sí. ¿Ah? Sí, vamos a ver... ...verme, dale alante. ¡Sí! ¡No hay miedo! ¿Por qué quieren ganar la rotina? ¡Ah, pero no hay todo! ¡No hay nada! ¡Por favor! ¡Sos del modo! Ahora sí, vamos con tu ropa. Muchas gracias por este detalle. ¿De qué hablas tú? ¿Qué qué? Monseño... ¿De dónde? ¿Dando en una mundadera? Bebé, yo te traje aquí a BHK para que participaras en el concurso que hay acá. De 5 millones de pesos gratis en ropa. Un año gratis también y medio año gratis en ropa. O sea, ya tú sabes, porque la cosa está maluca. Yo te traje aquí, güey, para esto. Para decir, tú me regalabas de la ropa así que ibas a ganar. Y yo también estoy participando, así que tú no la tienes fácil así. Y para mí, yo estoy un gallo de pelea. ¡Mien peligroso! Yo cuando te digo radio, estoy peligroso como yo. ¡Chao! ¡Qué desastre! ¡Qué pena que me hayas dejado así! ¡Qué tristeza! ¡Qué pena que sigo pensando en ti! ¡Qué desastre!